¿Qué es la limitación que tiene el Estado para restituir tierras? ¿Qué es la limitación que tiene el Estado para restituir tierras? ¿Qué es la limitación que tiene el Estado para restituir tierras? Entonces se han renovado los llamados mecanismos de acceso a la tierra, los llamados mecanismos de reforma agraria, creando figuras como la extinción de dominio, no solamente cuando la tierra deja de cumplir su función social, es decir, cuando está inexplotada, sino la extinción de dominio cuando la tierra afecta gravemente el medio ambiente. Y por otro lado, aunque eso no está planteado en esa misma ley, una política impositiva que cobrara el impuesto predial en base a un avalúo catastral equiparable con el avalúo comercial sería un instrumento que aceleraría enormemente el mercado de tierras y que desincentivaría el acaparamiento productivo de tierra. El hecho es que en Colombia más o menos el 65% de la tierra está concentrada y dedicada a usos relativamente improductivos. Y lo que sucede es que el rendimiento real económico de esta tierra se basa en la especulación. Entonces, una gran cantidad de tierra se ha constituido en un gran obstáculo a la economía agraria, al desarrollo rural. Entonces, si los desplazados no solamente tienen acceso a la restitución de su tierra por la vía de esta ley, sino tienen acceso masivo a la tierra por la vía de otros mecanismos como los planteados en estos dos proyectos, pues podría acelerarse sí muy significativamente el proceso de restitución al tiempo que se podría hacer una política mucho más democrática de acceso a la tierra en función de utilizarla productivamente por pequeños, medianos y grandes empresarios.